Oye, me entiendes a son baterías en esto, que los demás los pone Calderón, el saborioso, el más guampachoso, el que tiene a los guatones nerviosos. Vuelven a bailar del negro Calderisi, para el nene y para la Missy, deja tu lleva que llevo el niche de Boric en Bella, representando bien duro para los que están en la de ella. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando a otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete.